Muy bien, y ahora vamos a escuchar las declaraciones justamente del presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, desde Huancayo, adelante. Bueno, cordial saludo a todo el pueblo de Junín y a todo el Perú. Hay que trabajar juntos para defender la democracia porque está seriamente amenazada. Ahora, ustedes saben que las fuerzas que perdieron las elecciones no reconocen el triunfo de Castillo. Y desde el primer día comenzaron a trabajar para dar el golpe de Estado mediante la vacancia presidencial o la suspensión presidencial o la acusación presidencial o la renuncia presidencial. Es muy lamentable que el día de ayer la presidenta del Congreso, en vez de buscar la conciliación, el trabajo de todos conjuntamente, haya pedido la renuncia del presidente de la República. Si ella quiere ser presidenta, debe ir a unas elecciones limpias y ganar así el poder. El Ejecutivo lo que quiere es trabajar conjuntamente con el Congreso de la República y todas las otras instituciones del Estado y conjuntamente con todos los peruanos para atender las necesidades de los más necesitados. Estamos a dos años del bicentenario de la gloriosa batalla de Junín. La población requiere la ejecución de obras. El presidente de la República no ha anunciado ninguna ejecución de alguna obra. No, sí, efectivamente. Estamos celebrando el 198 aniversario de la batalla de Junín. 198 años en que las grandes mayorías de la población ya debieron conseguir su libertad, o sea, sus derechos fundamentales, su desarrollo en educación. El Estado le tiene una deuda histórica a la provincia de Junín, sin embargo, necesitamos obras que se ejecuten. En infraestructura, en vías de comunicación, en el desarrollo de la agricultura. Pero no hemos conseguido eso, si no tenemos grandes mayorías sin derechos fundamentales, como ustedes lo están mencionando. No se puede salir de eso de la noche a la mañana, pero lo estamos haciendo. Estamos logrando con los consejos descentralizados que haya una descentralización del presupuesto, que haya dinero para impulsar la educación, la salud, la infraestructura, la agricultura en los pueblos más alejados.